Buenos días a todas y todos. Este programa que acaban de escuchar hace unos momentos por la secretaria del Bienestar es un ejemplo de la idea de fortalecer la medicina preventiva y la atención primaria como una estrategia muy importante del sector salud. El que participen las enfermeras es también muy importante porque dentro de la atención médica tendrán la oportunidad con los adultos mayores de poder observar otros aspectos que tienen que ver en la vida cotidiana como es por ejemplo la posibilidad de escuchar a los adultos mayores, bañarse, vestir, la alimentación que tienen, cómo poder comer y todo eso reforzará la calidad de vida de estas personas. El otro aspecto muy importante es que va a contribuir a enfocar la movilidad de los adultos mayores. Los adultos mayores frecuentemente tienen un problema de movilidad para desplazarse e ir a los centros hospitalarios y ahora lo que vendrá es la atención a ellos en vez de que ellos tengan que ir a buscar la atención. Y ese aspecto es muy importante en lo que tiene que ver con el apego al tratamiento porque muchas veces se les dificulta ir a la consulta y poder tener dificultades en el apego al tratamiento. Todo ello podrá ir contribuyendo a que tengamos una mejor sobrevida, una mejor calidad de vida de estas personas y también contribuirá a desaturar los servicios hospitalarios. Esto junto con otras medidas que refuerzan precisamente el programa de prevención y atención primaria harán un cambio muy significativo en la calidad de vida de estas personas. Ese sería mi comentario. Y un último comentario tiene que ver con que estas enfermeras tendrán la posibilidad de prescribir medicamentos que previamente se les haya autorizado en el seguimiento de estas personas. Eso también reforzará el apego al tratamiento. Muchas gracias.